Bienvenidos, estamos transmitiendo desde los laboratorios de gastronomía de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿sí? Estamos realmente dentro del hotel escuela, ¿sí? El hotel honesta, de una de una impresionante infraestructura, y UTPL, UTPL es el que es dueña de este hotel, es un hotel escuela donde trabajan nuestros estudiantes, diariamente ahora se inician clases, vamos a trabajar ya por fin dentro de los laboratorios, pasando esta pandemia, con todas las normas de bioseguridad, en este momento encuentro solo en los laboratorios, protocolos están siempre en el más alto nivel dentro del hotel, porque también nos regimos a las normas de seguridad y de calidad de la franquicia, son estas, ¿no? Mi nombre es Andrés Padilla, yo soy el chef encargado del área de panadería y pastelería de la UTPL, es un gusto tenerles aquí para esta orientación profesional, ¿sí? vamos a ver algo de lo que es el chocolate, y aquí dentro de este laboratorio, me gustaría que en cualquier momento interrumpan la clase que se está dando, vamos a ver un poquito, unas diapositivas, unos videos, y aquí puedo estar preparando unas cosas, manipulación del chocolate, más que nada, dentro de lo que cabe el tiempo, y el taller que estamos llevando adelante, ¿no? Este es parte de una clase itinerario que tenemos dentro de la carrera, eso quiere decir que es como profesionalizante, como muy específica, que es chocolatería, no vemos chocolatería directamente en las clases de pastelería, obviamente se topa el tema porque hay que trabajarlo, pero si quieres especializarte, profesionalizarte, de una manera un poquito más específica, tienes estas clases itinerarias en nuestra en nuestra carrera, entonces tienes panadería avanzada, tienes chocolatería, tienes cocina de vanguardia, tienes tecnología como tics gastronómicas, y ese tipo de opciones, ¿no? Mucho más específicas, que según va evolucionando nuestra malla académica, van a ser muchas más, todavía puede ser carnicería, charcutería, más de adelante, por el momento contamos con cuatro laboratorios súper equipados, súper equipados, me he traído algunos, un par de juguetes por aquí para mostrarles, sí, y nosotros tenemos la, como les decía, la ventaja de estar dentro del hotel escuela, o sea, somos la única diversidad en el país con la carrera de gastronomía que posee su propio hotel de alto nivel, cinco estrellas, sí, no es un pequeño taller de, no es un pequeño taller de cocina, no es un laboratorio experimental, sí, es un hotel de escuela, cinco estrellas, nuestros estudiantes se preparan en los laboratorios de la, en los laboratorios de la escuela, que es todo un piso dentro del hotel, todo un piso es académico, y el resto es manejo operacional normal del hotel cinco estrellas, son esta aquí en la ciudad de Loja, en el mejor hotel de la ciudad de Loja. Entonces, entrando en materia, lo que vamos a ver es un poquito de lo que es chocolatería, sí, como les digo, pueden hacer sus preguntas a través del, a través del chat, pueden hacer sus preguntas a través del chat, que me las, me las van a compartir, al, gracias al personal de Lid, que también está ahí ayudándonos, también les, les, les pido que me interrumpan nomás de, de manera oral, porque voy a estar detrás de la mesada, y, y no tengo el, el, el mouse del inalámbrico para, para poder contestarles, o, o ver el chat directamente, entonces, sin ningún miedo, sin, sin ningún miramiento, me hacen las preguntas, quiero que, quiero que me vayan contestando, y que sea esto un poco participativo, vamos a ver lo que es el chocolate, directamente, voy a compartir una, unas pequeñas diapositivas, mientras vamos conversando, y, y que se vayan inmiscuyendo en lo que es el, el, en lo que es este mundillo de, de la pastelería, sí, vamos a ver, permítanme, voy a poner acá primero, sí, entonces, como sabemos, el, el, el chocolate, viene del cacao, sí, el cacao, un, un fruto emblemático de, del ecuador, un fruto emblemático latinoamericano, podríamos decirlo. Pero esto es una cosa importante, nosotros tenemos que saber los orígenes de las cosas para, para poder ser unos excelentes chocolateros, unos excelentes pasteleros, cocina caliente, lo que tiene que saber los orígenes, estamos muy desarraigados de nuestros orígenes, y no tenemos una cultura gastronómica fija, no, no es, no es como pasa en, en los Estados Unidos, en México, en el Perú, que saben de sus orígenes, y por eso pueden avanzar mucho más adelante, y eso es lo que queremos nosotros para nuestros estudiantes, ya, unos grandes administradores, unos grandes conocedores, unos grandes disertadores, ya, entonces, partiendo del, el cacao, ahí, ahí tenemos, mira, en la Amazonía ecuatoriana, se han encontrado, se han encontrado varios vestigios, cinco mil años de antigüedad, cinco mil años de antigüedad, en un recinto, en un recinto llamado Palanda, ¿alguien conocía esto? ¿Alguien sabe cuántos años de antigüedad? Antes de estos cinco mil años de antigüedad, hay un lugar al, el que se le, al que se le otorgaba, sí, el puesto de ser, de ser el, el cacao más antiguo del mundo, entonces, el origen del cacao estaba en este, en este lugar, en este sitio, centroamericano, si les voy dando una, una pequeña pista, ¿sí? Si alguien conoce por dónde estaba, si alguien coge, nosotros trabajamos igual en clases con, con los celulares y todo, cuando son clases online, si alguien coge su celular, investiga, dice, ¿dónde está el cacao más antiguo del mundo? Seguramente, ¿sí? En Centroamérica, le va a salir una respuesta, entonces, pueden ahorita googlear y decirme la respuesta, ponerla por el chat, etcétera. Entonces, si no tengo respuestas breves, no se preocupen, ¿no? Yo también continúo con la clase. El chocolate más antiguo en Centroamérica es de hace tres mil años, tres mil años, y los vestigios arqueológicos de, de cacao, más antiguos que se conocían eran de hace, hace tres mil años, pero aquí en la Amazonía Cotteriana se encontraron vestigios dentro de esta, perdón, aquí si ven mi puntero, unos vestigios arqueológicos muy, muy, antiguos, cinco mil años de antigüedad, ¿sí? En Palanda, a tres horas de aquí de Loja, tres horitas nada más, que podemos ir a, ir a conocer, si quieren, cuando vengan y, y, y formen parte de UTPL Gastronomía, ¿ya? Entonces, en este lugar se encontraron unas vasijitas y ahí encontraron cacao procesado, es decir, bebida de cacao, bebida de chocolate, semillas, posibilizadas, cinco mil años de antigüedad, gracias a la, al, al, a los estudios estos de carbono catorce, estudios arqueológicos, cinco mil años, dos mil años más antiguos del que se creía el más antiguo, ¿ok? Entonces, realmente, en nuestra zona, ¿sí? Se tiene, se tiene la propiedad, entre comillas, del cacao más antiguo del mundo. El origen del cacao es amazónico, por no decirlo ecuatoriano, peruano, recuerden que antes era el Tahuantinsul, lo último, lo último de la conquista inca, el Tahuantinsul, era, era una sola costa, ¿no? No habían las fronteras como las conocemos ahora, pero es amazónico en tu caso. ¿Ya? El cacao en Mesoamérica, ahí tenemos a los mayas que se encontraban en Guatemala, ¿sí? Los doctores consideran que este era el, que este era hace, hace tres mil años el cacao más antiguo. Mesoamérica, todo lo que es México, Guatemala, Honduras, El Salvador, tiene una cultura de cacao muy, 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 ¿sí? No nos, no es de despreciar, es sumamente arraigado. Lo que hay que, lo que hay que hacer es conocer el origen, ver cómo llegó allá y cómo nos hermana esta, esta, esta situación. ¿Y cómo es que nos hermanaba? Por esta cosa que se llama la Liga de Mercaderes del Pacífico, ¿sí? Es muy importante que sepan estas cosas porque cuando van a un simposio, van a a una reunión de chefs que todo el mundo sabe más que el otro, puedan conversar de cosas interesantes. Por ejemplo, esta Liga de Mercaderes del Pacífico, antes de que llegaran los incas, ¿sí? La cultura Valdivia y la chavín, peruana y ecuatoriana, entre comillas, ¿sí? Viajaban con las corrientes y comercializaban muchísimo. Entonces, así es como llega el maíz desde Mesoamérica, ¿sí? Y el cacao va hacia Mesoamérica también. Y entre ese intercambio mercantil, entre ese intercambio mercantil, la cultura alrededor de estos, de estos productos, ¿no? Tan fuerte que es el maíz y que es el cacao. El cacao como fruto sagrado, ¿sí? Quetzalcóatl. Esto porque se tiene mucha, mucha historia de Mesoamérica, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl robó el árbol de cacao del paraíso en donde vivían los dioses y plantó el pequeño arbusto en Tull, ¿sí? Ya que plantó el pequeño arbusto, le pidió a Dios, al Dios del agua, Toató, o Tlaloc, perdón, que enviara lluvia a la tierra para que la planta pudiera crecer. Entonces, es todo, 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 todo un, un, una connotación cultural y de deidades, ¿no? Todo, todo una cosa sagrada. Ahora, ¿cómo se transforma el cacao en chocolate realmente, no? Entonces, Cristóbal Colón, ¿sí? Cristóbal Colón es el, el primero que, que llega a costas americanas, ¿sí? Y llega a las costas americanas en Honduras. Entonces, estamos hablando del siglo dieciséis. Fernán Cortés, lanzado los, la, la conquista española, es recibido como Dios en esas, en esas costas, ¿sí? Y le reciben con esta bebida, reciben con una bebida fermentada, amarga. Por el poder que tiene el cacao, de ser, de ser, de la teobromina, que es un estimulante, sin cerebral, energizante, tiene un gran potencial militar en este, en este producto. Entonces, se lo lleva al rey Carlos, sin cortés, se lo lleva al rey Carlos V, y le presenta las semillas, y dos españoles empiezan a monopolizar el mercado de las semillas del cacao. Estos dos chiquillos, se casaron así de jóvenes, Ana de Austria, y Luis décimo tercero, ¿sí? Se casaron muy chiquito, un francés, y la otra española. Lo que llevas de regalo de bodas, no, no lleva regalo, dice ahí, lo invita a un matrimonio y no lleva regalo. La dote de Ana de Austria era mucho más que dinero y que la fortuna que podía tener, era el cacao, ¿sí? El conocimiento del cacao y la desmonopolización hacia Francia, ¿ok? Hablando de, de la parte ya más científica, en el, recién en el año mil setecientos veinte, ¿sí? Siglo dieciocho, dos siglos más tarde, recién, hay una clasificación botánica del cacao, como Teo Broma Cacao L, ¿sí? Carlos Lineo clasifica botánicamente. Bueno, Carlos Lineo es famoso porque empezó a clasificar todo, todo lo que se le venía de América, él lo clasificaba, y todo tiene, por eso, la mayor, la mayoría de la clasificación botánica, lleva esa L al final, el Lineo, ¿sí? La firma de Carlos Lineo, Teo Broma Cacao L. Teo del griego dios, ¿sí? Y Broma del, del alimento sagrado, Teo Broma, y Cacao, de como se le conocía en las costas de Mesoamérica, ¿no? Cacahuatl, cacahuatl, cacao. ¿Ya? Luego empieza la industrialización, donde empiezan a moler los granos de, los granos de, en, en, en estas máquinas, y el francés Ponsalete inventa una mezcladora mecánica, y eso hace que arranque el, una, una, una barbaridad de producción industrial en Europa, alrededor de lo que es el, el cacao, el proceso doméstico. Luego vamos a ver un poquito de la fermentación, ¿sí? Porque la fermentación es, en cambio, muy americana. Ya se llevaron eso de aquí, de conocimiento, se llevaron de América. Van Houten inventa esa prensa, la prensa Van Houten, en la cual se filtra y se separa la manteca de cacao del polvo de cacao. Súper importante para poder estandarizar después lo que vendría a ser las mezclas específicas de, de la concentración de, de cacao. O más ligero, sí, más líquido, más espeso, más manejable, o solo el polvo de cacao como otras grasas vegetales. La manteca de cacao en, en, en la industria cosmética también es muy cara, entonces también es mejor separarla comercialmente. En 1861 tenemos esta famosa yandulla, ¿sí? Se inventan esta yandulla. Entonces empiezan a procesar semillas, ¿sí? Semillas de avellana tostada para hacer una mantequilla de avellana mezclada con, con el chocolate. Es lo que conocemos ahora como Nutella, pero la Nutella tiene manteca vegetal, ¿ok? Y tiene un 13 por ciento de avellanas. Mientras que yandulla es puro chocolate y pura avellana, sin, sin, sin mantecas añadidas adicionales. Esta de untar, la que conocemos hoy como Nutella, es una derivación de la yandulla de 1861. El cacao con leche, chocolate con leche, el galac, hoy día conocen el galac porque viene de la galactosa leche. Y este señor de la, de la derecha es muy importante, es de señor Henry Nestlé y el otro es Daniel Peter, ¿sí? Entonces se asocian, el uno estaba trabajando mucho con lo que es la leche en polvo y el otro con el chocolate. Y se asocian y pueden crear por primera vez la mezcla mucho más ligera, más suave de sabor de chocolate con leche. Y este señor es importantísimo porque inventa la refinadora, lo que le hace muy, 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 muy finito, lo que le hace más delicado al chocolate en la, en la boca, que es este molino aquí en la parte de abajo, ven un rodillo contra, es como un batán, le dicen acá en el ojo, una piedra de moler, empiezan a rasparle, así se hacía en, en, en América, se cogía las semillas de cacao y se las pasaba en una piedra, una piedra hasta que quedaba una pasta, ya, y después pasaba las bebidas, pero se coge la misma técnica. Miren que interesante es la misma técnica, pero industrializada, o sea, vamos a ver cómo, cómo mejoramos los procesos de alimentos siempre, ¿no? Entonces, Rodolf Lind, ¿sí? Crea esta refinadora y hoy por hoy es uno de los chocolates muy, muy, muy refinados o más refinados que se encuentran en el mercado. Como, como, muy sutil, uno prueba este chocolate en la boca y se, se, se desvanece rapidísimo porque es súper, súper molido, digamos, ¿sí? Súper molido. Y, y él crea esta, esta, esta refinadora y entonces gira ese rodillo y hace que se mueva de lado a lado el rodillo, el rodillo sobre la, sobre la piedra, digamos, ¿ya? Pues a él le debemos chocolate muy, 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 muy fino, muy refinadito. Y nos pasamos al final de esta presentación, está resumido esto, ¿no? De una clase, de, de varias clases. Eh, a este señor, Frank Mars, ¿sí? De famosos chocolates Mars. Todos esos que ven ahí son de la misma fábrica, ¿no? Los, los Three Mosqueters, eh, los Snickers, Twinks, Milky Way, ¿sí? Todos, todos esos que conocemos, eh, como chocolates americanos, en barra, como golosina, como postre para llevar, gracias al, 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 al famoso Frank Mars, que innova la industria creando por primera vez la barra de chocolate como postre, ¿ya? Pasamos a otra, otra diapositiva, perdón, aquí rapidito, para ponernos manos a la obra con lo que viene, ¿sí? Y vamos a ver las variedades de cacao. Aquí también tenemos que tener muy en cuenta y apropiarnos de esto, ¿sí? Nos vamos a apropiar. Aquí en, en, en gastronomía UTPL, nos gusta que nuestros estudiantes conozcan todo el producto alrededor del que van a trabajar, no queremos solo darles una receta y que trabajen sobre la receta, que al fin la da el chévere, usted puede leer una receta. Les queremos dar todo una herramienta de conocimiento, no tan abstracto como una receta, sino integral, lúdico al final, ¿sí? El cual puedes meter manos, manos en, en, en las recetas, obviamente, pero, pero, pero que trabajes, que trabajes alrededor de un conocimiento genérico, ¿sí? O integral, perdón, más que genérico, un conocimiento integral de todo lo que pasa. Las principales variedades de cacao. Estos son los que encontramos, el forastero, el criollo y el trinitario. Forastero, criollo y trinitario. Ok, entonces tenemos aquí, vamos a ver las variedades y las diferencias, ¿no? Es conocido como forastero o amargo, ¿sí? Los frutos son de forma redonda y con cáscara fuerte y lisa, ¿ya? Es, es un cacao bastante fuerte, eh, soporta las plagas, por ejemplo, ¿ok? Y como secreto estoy ahí yo diciéndole, este es el mejor cacao del mundo, el criollo, denominado criollo o fino, el que se conoce, que habrán escuchado, cacao fino de aroma, ¿ya? Denominado criollo fino, dice, se distingue por los frutos de forma alargada y puntiaguda, ¿sí? Estas vainas bien alargaditas, muy propias de la Amazonía, ¿no? Y no son tan grandes, pues no tiene buena producción en cuanto a volumen, es más la calidad del producto, el sabor, ¿sí? El perfil de sabores es mucho más interesante que el anterior, ¿ok? Entonces, pero como no rinde tanto, estamos perdiendo esto, como los cocineros no hablan de esto, los chefs no hablan de esto, de los perfiles de sabor y el origen del cacao, y no sabes, solo coges el cacao, el chocolate que sea más económico y lo trabajas, y ese es el foraster. Estamos perdiendo mucho de este criollo en las plantaciones, no se les paga tan bien por la calidad, sino por la cantidad. Este es el trinitario, ¿sí? El trinitario, N51, que es un híbrido, nacido aquí en el país también, pero es un híbrido genéticamente modificado para ser muy muy voluminoso, ¿sí? De vallas más grandes y una producción casi todo el año. Después de la salida del cacao, después de la salida del cacao a Europa, toda la producción, los españoles les salía más barato hacerla en África, ¿sí? Hacerla en África, por eso hoy por hoy, África es el mayor productor de cacao, ¿sí? Cacao clonado, pero no cacao amazónico y mesoamericano, ¿ok? Entonces es cacao clonado. Pero el cacao clonado, este CCN 51, es un cacao ecuatoriano que conquista a los chocolateros porque el perfil de sabor que da en la línea ecuatorial es espectacular, ¿sí? Es declarado de alta productividad. En todo caso, ya se produce en todo el mundo, ¿sí? Entonces en América 626 toneladas en general. En África, miren, más del triple, ¿sí? Más del triple, más del cuadro, produce África. Asia y Oceanía producen 496 toneladas. Este es un mapa. ¿Alguien conoce Vinces? ¿Alguien nos visita por ahí por el Guayas? Aquí está Vinces, París Chiquito. ¿Ya? París Chiquito, Cantón Vinces. Se cacao salía por acá, por el puerto, en Guayas, Guayaquil, ¿sí? Pero venía de toda esta cuenca hidrográfica de acá, en Vinces. Entonces venía de arriba. Esta es una estribación que empieza a elevarse un poquito, no mucho, sigue siendo subtropical, la mejor tierra para el cacao tropical. Y el cacao venía de arriba. Entonces se decía cacao arriba, el cacao de arriba, porque venía de aquí, la mayoría, será un 90%, y de arriba, la Amazonía, un porcentaje mucho menor. Los grandes productores no estaban en la Amazonía, ¿sí? No estaban en la Amazonía. Difícil sacar el cacao de la Amazonía. Acá, como está cerquita al puerto, se volvió todo esto un monopolio de pequeñas, pequeñas, grandes familias, pequeños números, pocas familias, ¿ya? Que dominaban, era mejor que ser petrolero, mejor que ser banquero, era ser cacautero. Por eso, no sé si han escuchado ese término, que dice, ¿qué te crees de gran cacao? Porque el gran cacao eran estos finqueros de cacao. Socialmente estaban en la cumbre, viajaban, compraban sus vestidos en París, y los mandaban a lavar a París. ¿Sí? No, que no los laven, que no los toquen aquí, que los laven en París, se casaban con europeos, europeas, por los títulos nobiliarios, y eran los grandes cacao, el gran cacao. ¿Sí? Entonces, los grandes cacaos eran de ahí, de la zona de Viense. Tanto que en ese tiempo, sí, estamos hablando, estamos hablando del siglo XIX, habían hidroaviones, entonces la gente salía de ahí, como tenía tanta plata, salían hidroaviones, podía estar en minutos, en Guayaquil, para controlar la salida del cacao, y volverse a sus grandes fincas en vinces. ¿Ya? Ahí vemos la producción, árboles grandes, viejos, ¿sí? Cacao local. Les puse esta diapositiva, porque son cacaos que se están dando hoy en día, o tipos de chocolate, que se llama rubí. ¿Ya? Un chocolate rubí, que en proceso de fermentación específico, les da un chocolate rosado. No ha sido mezclado con chocolate blanco, ni nada, así, chocolate rosado. ¿Ya? Entonces, aquí les pongo rubí, porque a veces nos dejamos llevar, pero es un proceso de fermentación. A propósito, mal hecho. ¿Sí? Almendras pizarrosas, es cuando la semilla se vuelve pizarrosa, el trinitario, ¿sí? El cacao trinitario se vuelve rosado. ¿Sí ven el color? Una almendra pizarrosa mal fermentada. Y nos vende como chocolate rubí, porque hay una gran cantidad de cacao que fermenta mal, entonces tratan de sacarle comercialmente el jugo. Vamos a ver unos pequeños videos y nos metemos igual, vamos a la obra. Quiero que vean esta parte, porque por el tiempo no me puedo poner a hacer todo aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver unos videos que los tengo por acá. Perdón, no voy a salir de aquí. Ah, no. Listo, vamos a ver la fermentación del cacao. Vamos a ver la fermentación del cacao, porque el cacao tiene que pasar por unos procesos bien locos para hacer chocolate, ¿no? Es así nomás. ¿Ya? La fermentación que manejamos en alto el sol es una fermentación controlada, la cual se hace, dependiendo el clima, puede ser entre de seis a siete días y estamos con cajones lineales. Lo ideal para poner a fermentar es que se pueda llenar una caja completa, que más o menos es 300 kilos de cacao fresco, el cual va a fermentar las primeras 48 horas en una forma aeróbica sin necesidad de mover. Después de las 48 horas hay que ir removiendo la masa para lograr que ingrese oxígeno y el alcohol que se formó en las primeras 48 horas se pueda oxidar y convertirse en ácido acético. Y este ácido acético va a ingresar dentro de las almendras de cacao y va a empezar a hacer el proceso bioquímico interno del grano, el cual le va a dar las características sabor y aroma que deseamos para la barra de chocolate. Los granos tienen que salir de un cajón a otro de una forma uniforme y continua, de tal manera que puedan, puedas, o sea, mantener una mezcla total del grano y tienes que hacerlo también en un tiempo determinado, porque si no se te puede enfriar la masa y corta la fermentación. Entonces es clave que la velocidad con que se voltee sea lo más rápido posible para lograr que no pierdas temperatura, que es fundamental en el proceso de fermentar, conformizar que todas las almendras, las almendras que tuvieron abajo ahora estén en la parte de fondo, las tuvieron en el medio, queden arriba y las que estuvieron abajo, queden arriba, de tal manera que nosotros podamos homogenizar y toda la masa pueda tener una misma temperatura de fermentación, que no haya picos grandes de temperatura, ni muy bajos, ni muy altos. Debe hacer un ascendente, empieza a 28 grados centígrados acá y bajar a cual ir al sol, pero previo a eso hacemos una prueba de corte para ver si es que realmente está la temperatura, el cambio de pigmentación que sufre el grano desde el momento de la cosecha, este es un grano fresco recién cosechado ahora en la mañana, justo estuvimos en campo, si en una cosecha es un grano fresco que tiene el musílago, tiene de ahí tenemos acá granos que ya tienen un día de fermentación, acá ya tenemos granos que ya tienen 3 días de fermentación, 4 días de fermentación y este acá ya tiene un grano que ya está con 6 días de fermentación. Entonces ya superó las células y empezó a generarse cambios bioquímicos internos y por ende hay salida de agua de las células y estos se combinan con la cafeína, la teobromina y eso es lo que forman este líquido vinoso, color vino, cuatro días ya de fermentación, el grano ya está más este más oscuro y ya podemos ver, ya podemos ver que ya la presencia del líquido vinoso ya es mayor, acá recién estaba empezando, acá ya está el líquido vinoso, ya está más y el grano mismo ya está más a este arruñonado, está más abierto, aquí va a verse el grano, 45, 45, agarra al azar este 10 granos de la caja y de ellos mínimo 8 granos tienen que presentar estas características, si ya presentaron estas características 8 granos es un grano hinchado, tiene líquido vinoso, ya está este las grietas se notan, notan este, este, todas se notan prácticamente, entonces ya al patio de secado. Ok, entonces ahí pasa el cacao por todo un proceso de fermentación para que logre toda la teobromina y todas las cualidades de color, de sabor del cacao transformarse para poder hacer, para poder hacer chocolate, para poder hacer chocolate. Ahora vamos a ver el proceso de hacer el chocolate en sí, ¿sí? Entonces acá les voy a quitar el audio para yo poderles comentar y pasar más rápida. Entonces en un proceso primero, obviamente aséptico en un laboratorio o en la planta se procede a seleccionar los granos y revisar que el 80% cumplan con las condiciones, ¿no? Entonces hay unas tablitas para ver que cumple con las condiciones. El 80% cumple, podemos hacer con toda la parada chocolate. Entonces se pasa a triturar y a soflar, eso le descascara. Se hace una trituración y un soplado para que la parte más, la parte más ligera, por soplado, ¿sí? Por gravedad y soplado, se elimine y pase la parte que es la interna que se llaman nips de cacao. Son trocitos. Entonces vamos a ver cómo quedan. Así son los trocitos de cacao ya pelados. Como la cáscara es más ligera, por soplado se queda en otro lugar. Luego se muele. Y se pasa este proceso de refinado, que era el del indent, que les decía, ahora se hace con unos rodillos de piedra que van ahí en el fondo. Se bate a veces por 16, 24 y hasta 48 horas. Se pasa batiendo el chocolate para que salga mucho mejor. Aquí está una máquina templadora, que ya vamos a ver para que se tiemple el chocolate. ¿Sí? A la temperatura adecuada para poder hacer las respectivas barritas. En refrigeración. Y este es de este cacao ecuatoriano. Aroma, Ecuador. Bien empacaditas y a la venta. Ahora vamos a ver cuál es el temperado del chocolate. No se puede trabajar chocolate solo derritiéndolo y pasándolo a un molde. Tienen que pasar por unas curvas de temperatura para que salga muy estable, muy brillante, de color bueno y que no se deteriore. Porque como ven, era manteca y polvo. Al final cuando lo separamos, en esa prensa de Pagnauten, se separa y quedaba manteca y polvo. Entonces, si está mal calentado eso, la manteca y el polvo tienden a querer separarse y se ven unas, no sé si han visto ustedes, unos bombones mal hechos o un chocolate así de la tiendita que tiene unas pintas como que le hubieran echado talco o que tiene manteca encima. Eso se llama el plume. En fin, se sale la grasa. Entonces, vamos a ver aquí. Y yo les voy a ir indicando cómo se hace el temperado. Se funde el chocolate y se le lleva a cincuenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco grados de temperatura para un fundido completo. Para que todas las grasas estén bien fundidas y dispersas en la masa. Textura bien ligera. Se va a separar un tercio, ya depende del tipo de chocolate y el chef, cómo se maneje mejor. Se separa un tercio o un cuarto y se le deja a un lado. El resto se va a la mesada, una mesada de granito, de mármol, de cuarzo, lo que quieran, pero que transmita la temperatura frío. ¿Ok? Y se le empieza a hacer este tableteado que es para enfriar la masa. Entonces, mientras se va batiendo, se enfría la masa. Una textura similar a la brea hay que conseguir, pero en todo caso, temperatura de unos veintisiete grados. Mira, veintiocho. En ese caso, ya está frío de lo que estaba en cincuenta. Sí, pasó a veintiocho. La saca en veintiocho porque mientras sigue pasando allá, va a estar seguramente un gradito menos, que no tiene ninguna fuente de calor. Estando ahí, lo que hace es poner el chocolate que no enfrío, que está caliente. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a subir la temperatura de la masa. Y vas batiendo poco a poco para tomar la temperatura y vas a tener una temperatura final de trabajo. Así se puede trabajar el chocolate recién. No solo fundir y pasar a un molde. Chocolate. ¿Sí? Chocolate. La temperatura de trabajo es de treinta y uno, treinta y dos grados. ¿Sí? Treinta y uno, treinta y dos grados. Se limpia toda la mesa. Tienes que no hacer eso porque vas a dañar todo tu trabajo de templado. ¿Ok? Listo. Estamos con doce participantes. Sería chévere ahora que me hagan algunas preguntitas de esta parte teórica porque voy a pasar a la mesada, a indicarles algunas cosas con respecto al chocolate. Y lo que voy a hacer ahora es trabajar con un sucedáneo de chocolate. ¿Sí? No es chocolate en sí. Para que se llame chocolate, tiene que tener manteca de cacao y polvo de cacao. Eso es un chocolate. Hay un porcentaje de leche para el chocolate, cobertura de leche que se llama. Pero es chocolate de leche. ¿Ya? Entonces tiene que tener manteca de cacao como fuente principal grasa. Si ya tiene otro componente graso de otro origen vegetal, eso no se considera chocolate, se considera una cobertura sabor a chocolate. ¿Sí? Sabor a chocolate. Es muy importante que puedan distinguir el chocolate, cobertura de chocolate con las coberturas sabor a chocolate. ¿Ya? Voy a trabajar ahora con la cobertura sabor a chocolate, que es un sucedáneo. Es decir, que no tiene manteca de cacao. Realmente no tiene manteca de cacao. Tiene manteca de origen de palma. ¿Ya? ¿Por qué voy a trabajar con eso? Porque mi idea es que ustedes puedan saber cómo se manipula este sucedáneo y trabajar, jugar en la casa, hacer algunas pequeñas figuritas. Ya vamos a ver una en específico. Vamos a ver una en específico, de la cual ustedes puedan replicar. ¿Sí? Porque la curva requiere un termómetro. ¿Sí? Y tal vez se lo compren, tal vez no se lo compren, pero sí pueden jugar un poquito con esta cobertura de chocolate. ¿Ya? De sabor a la chocolate. ¿Ya? Hay algunas marcas. Yo estoy usando una marca, permítanme decir marcas. Cobertchop. Que es bastante fluida, está bien. Aunque esa misma marca tiene chocolate de adeberas también, digamos. Por decirlo en ese sentido de adeberas que contiene manteca de cacao. ¿Ya? Pues con respecto a la historia, les traté de condensar lo que más podía. La teoría, chocolate. Para poder trabajar ahora, me voy un ratito para allá atrás. ¿No me extraño? Hay que ir para poner los demonios de contestación. Estoy viendo si me ponen una manito. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No, nadie me escucha. Ah, bien. Andrea, gracias. Yadira, todos bien. ¿Ok? ¿Acaso haya algún problema? Con el audio. Me lo haces saber ahí a través de los demoyes. No lo puedo ver. ¿Ok? Gracias, gracias a todos. ¿Están? Público. Activo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un pico. Sabor a chocolate, muy importante en las etiquetas de chocolate o sabor a chocolate. ¿Ok? ¿Ok? Normalmente tienen... ¿Ok? 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 Tengo un pico de pastillas más grande? ¿Ok? 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 ? Normalmente me han escuchado que podemos nutrir chocolate o que debemos irlo a baño maría. En baño maría es lo tradicional, es un poquito de tener cuidado, porque el agua cuando entra a la grasa tiene que hacer una emulsión y a cortar. Si no hacemos una emulsión no va a quedar una pasta ligera, pero no va a llegar a cristallizar. O se corta, se separa la grasa del polvo, o se hace una pasta tipo ganache, tipo una cobertura de hundar. Entonces el trabajar con agua es un poquito complicado. Se utiliza ahora microondas, fácil aquí, microondas industrial, equipo industrial de cocina. Lo que vamos a hacer es el chocolate, el chocolate. Voy a pasarlo al microondas. Si alguien me dice algo que crean que está mal en este momento, me alza la manito ya. Voy a meter esto al microondas. Pongo mi recipiente metálico y voy a meter al microondas. Siempre trabajamos con equipo industrial aquí, tiene mucho más poder, entonces aquí 10 segundos, 20 segundos, realmente son bastante fuertes. Entonces voy a ingresar esto al microondas. ¿Puedo encender o no el microondas? En este momento, ya acabo de meter mi chocolate. ¿Qué me dice? ¿Alguien que enciende el micrófono más así rapidito? No, 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 no se puede. Ya, tengan mucho cuidado cuando en microondas, microondas y metan algo metálico en él. No pueden meter cosas que no existen la norma o garantizados con alguna norma europea o americana de seguridad. NSF, por ejemplo, que es acero quirúrgico o acero inoxidable. O sea, acero quirúrgico o acero inoxidable. Solo eso puede entrar. Tazones profesionales de metal. Hechos bajo esa norma pueden entrar al microondas. Pero sí. La cuchara yo ya la saqué. La cuchara no va a entrar al microondas. Porque eso va a ser una retracción. La microondas justamente va a hacer chispas. Puede hacer muchas chispas, mucha bulla. No les va a dañar el microondas. Pero se van a pegar un buen susto. Al final, si hay algo de plástico y algo de metal, puede llegar a encenderse. En ese caso, sí. Se va a encenderse. Se va a encender. Disculpe, Lice, se le está cortando en algunas partes la señal y no se le entiende muy bien. Ok. Vamos a pasar un rato adelante. A ver, si me dicen ahí, ¿el audio está bien o la señal se estaba cortando? Ahí sí dependemos mucho del Wi-Fi, ¿no? A veces las señales rebotan un poquito. Pero no es que rebotan, son intermitentes. Ya. Entonces, les decía que pueden utilizar estos recipientes. Pero yo no podía meter esta cuchara. Que no es de este material. Acero inoxidable o acero quirúrgico. Pero, en cambio, lo que acaba la meten aquí. Y no pasa nada. Aquí no va a rebotar nada. Entonces, cuando pones otra cosa de metal que no sea acero quirúrgico. Sí. No va a llegar. Pero en este caso no. Ok. Entonces, voy a pasar a un... A lo ultimito. A lo ultimito, que es la parte del taller. Espero que no se entrecorte mucho, que no sea la distancia. Para que no se entrecorte. Para que no se entrecorte. Siempre tenemos lo que se llama el mise en place. ¿Qué es el mise en place? Está puesta por todo. Tengo un baño. Acá. Tengo mis ingredientes para la mesa. Yo ya he listado, pero cualquier... Volver a utilizar. Tengo aquí agua caliente para mantener cosas limpias. Y chocolate también a temperatura. Lo que vamos a hacer son unas pequeñas hojas. Unas pequeñas plumas. Para armar una flor. Ok. Entonces, para eso, necesito un plástico de grado alimentario. Que se fijen a la mesa. ¿Cómo se van a fijar a la mesa? Un poquito de agua. Un poquito de agua. Alguien con ese líquido desinfectante. Haciendo el plástico para que no se muevan. O una rasqueta. ¿Qué te has dicho? Va a estar pegadito. Me he pegado un sticker. Voy a utilizar una herramienta que les vamos a mostrar. Con una espátula. Y voy a mantenerme trabajando. Muy limpio. Ok. Mejor. La espátula. El chocolate. Voy a dejar una marca. Continúo. Y un limito. La marca. Ahorita pasa adelante para indicarles cómo queda esto. Ya está inestable. Sin cristalizar. ¿Ven esta forma de pluma ahí en el centro? Yo la puedo virar. Para que las plumas sean curvas. O dejarlas rectas. Tengo aquí una lata con unas... Tengo unas latas. Ahorita pues aquí esta del centro. Para que se vea una con... Las otras... Sí, se los voy a... Ya las tengo aquí cristalizadas. El chocolate cristalizado bastante bien. Y le voy a sacar. Ok. Entonces miren. Tengo una pluma. Chocolate. Muy brillante. Bien cristalizada. Que luego voy a empezar a poner. Rápidamente. En un... La base. Ya la tengo aquí preparada. Y voy a armar una flor. Los saco todos los pétalos. Y los voy a ir... Cerrando ahí. Pero si el chocolate no se cristaliza tan rápido. Me dirán. Profe. Me toca estar agarrado ahí mi chocolate. No. Tiene que tener temperatura. Trabajo. 7 grados. Pero... Siempre hay estas pistolas de aire frío. ¿Sí? Estas pistolas de aire frío. Pero hay que conseguirse las que son de... Grado alimentario para pastelería. Porque esta es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Muchas gracias. Al departamento de LIDA y... Y a ustedes muchachos. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Gracias. 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 Gracias por ver el video.